Trump ya va rumbo a la Torre Trump esta tarde y este proceso de selección del jurado va a continuar este martes. Durante el día de hoy, un grupo de 96 personas fueron cuestionadas por el juez, pero más de la mitad de esas personas, de esos posibles miembros del jurado, fueron excusados porque la primera pregunta del juez ha sido, ¿pueden ser imparciales o justos en este caso? Y la mayoría de ellos indicaron que no, que no pueden, que no piensan que pueden ser imparciales o justos y por eso fueron excusados. Obviamente es difícil, piensan los abogados también el juez, de encontrar personas que no conozcan algo sobre este caso. Estamos hablando de un caso de muy alto perfil, pero también de una de las personas más famosas en el mundo, un expresidente estadounidense Donald Trump, que ahora enfrenta 34 cargos por delitos graves relacionados a este pago que le hizo a la actriz Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para silenciarla sobre una supuesta relación entre ellos, una relación que Trump ha negado, pero Stormy Daniels podría ser una de las personas, uno de los testigos, en este caso uno de los testigos clave, sin lugar a duda, Juan Carlos. El juez después le continúa haciendo preguntas al resto de las personas que permanecieron en la sala. Le está haciendo preguntas como en dónde viven, en qué trabajan, cuáles son sus fuentes de noticias, si han participado en algún momento, en algún evento o alguna manifestación, ya sea a favor o en contra de Trump. También si pertenecen a grupos considerados extremistas, como los Proud Boys o Antifa o QAnon, o si tienen algunas opiniones ya bien formadas sobre el expresidente, una persona fue descartada, excusada por decir que tenía ya su opinión muy firme y que no iba a poder cambiar esa opinión durante este proceso. Mañana van a enfrentar las mismas preguntas y se espera que este proceso de selección del jurado dure al menos una o dos semanas, es lo que ha dicho el juez. El juicio en sí podría durar entre seis a ocho semanas. Por supuesto, eso ha enojado a Trump, quien habló antes de entrar al tribunal esta mañana, diciendo, como siempre dice, que esto es una persecución política, que es una persecución política que no es algo que considera un ataque en contra de los Estados Unidos, es lo que dijo, habló antes de irse también. Durante el proceso estuvo muy callado, escuchando y observando todo el proceso, estaba siguiendo las preguntas del juez, las que el juez le estaba haciendo al jurado. Antes de empezar con la selección del jurado, el juez rechazó varias mociones por parte del equipo legal, Trump, para que se retire del caso, se excuse del caso, porque también el juez ha sido criticado, el juez Juan Merchan, por Donald Trump, quien dice que él es un demócrata que ha contribuido al partido demócrata. Esto fue lo que dijo Trump al entrar a la corte. Gracias. 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 Bueno, ahí escuchábamos a Trump nuevamente decir lo que ha venido diciendo sobre todos estos procesos legales en su contra. Una cacería de brujas, una persecución política, algo que no debería de estar sucediendo en los Estados Unidos. Un grupo de manifestantes, tanto a favor de Trump, quienes repetían muchas de esas frases, y también en contra de Trump se reunieron frente a la corte. Ese fue el ambiente que se vivió aquí durante este primer día. El juez también le dio un par de decisiones consideradas como victoria para Trump. No van a poder utilizar la grabación de esa grabación de Access Hollywood, muy famosa, que fue revelada durante la campaña de 2016, donde Trump habla sobre la agresión sexual a mujeres como ellas aceptan ser tocadas o besadas porque él era una celebridad. Eso pueden usar la transcripción, pero no el audio de esa grabación. Tampoco va a permitir que los fiscales presenten ninguna acusación sobre abuso sexual o agresión sexual que se han hecho en contra de Trump, por ejemplo, como las acusaciones que hizo la periodista E. Jean Carroll. Pero sí los testimonios de personas como la actriz y modelo Karen McDougal, quien también dijo que tuvo una relación íntima con Trump antes de 2016, y que le pagó una revista, un tabloide, para no publicar esa historia. También ese testimonio sí se va a escuchar. Pero el presidente Trump regresará mañana martes temprano aquí, porque a diferencia de los casos civiles, sí tiene que estar presente durante todo este proceso. Y en este proceso el juez le leyó una serie de advertencias de que tiene que asistir, no se puede ausentar y si se ausenta lo pueden enviar a la cárcel. Y esa grabación del programa de Farándula Access Hollywood es clave, porque cuando salió esa grabación y se oyó a Trump hablando en esos términos, la campaña y el mismo Trump decidieron empezar a pagarle a estas mujeres para que no revelaran lo que ellas decían había ocurrido en medio del proceso.